Entonces, quiero preguntarles, a ver, Daira, ¿en comunicación qué letra estamos trabajando esta semana? ¿Recuerdas? Apagamos los audios, todos, quiero escuchar solo a Daira, por favor. Daira, ¿qué letra hemos estado trabajando esta semana? El F, 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 F. Muy bien, a ver, y Felipe, tú que tu nombre empieza con F, justamente, ¿cómo suena la F? A ver, dime, ¿recuerdas? A ver, prende tu audio, no te escucho. Ah, muy bien, Estefano también me quiere decir, a ver, ¿cómo suena la F? A ver, Estefano, gracias Felipe. A ver, si hay mucho sonido alrededor de nosotros, por eso que no se escucha. Muy bien, Estefano. ¿Quién quiere hacerlo? Ian también quiere hacerlo. ¿Cómo suena la F, Ian? A ver, Ian, te escucho. Llámese, llámese. Ajá, Gabriela también dice que quiere hacerlo, muy bien, a ver cómo suena, Gabriela Ajá, muy bien, ella se ayudó con su dedito, sí, está bien, ajá Muy bien, Micaela también quiere hacerlo, ¿bien? Muy bien, excelente, ahora, si juntamos la F con la A, ¿cómo sonaba? A ver todos La F con la E, la F con la E ¿Y la F con la I? Sí ¿Y la F con la O? F ¿Y la F con la U? Ajá, muy bien, a ver, Leonardo me va a decir una palabra que empiece o termine o tenga la sílaba F en medio de esa palabra, una palabrita con FA Fama Fama, muy bien, que es famoso, que se le conoce mucho, ¿cierto? Excelente, Leonardo, ahora me va a ayudar a ver, Luna Luna, con la sílaba, con la sílaba F Antonella, ya de ahí tú y luego Estéfano, ¿ya? Con fe Contéstale Foca Con fe, con fe, este, Luna, con fe Ferrocarril Ferrocarril Ferrocarril, muy bien, excelente Ahora Antonella, confí Gracias, Luna Confí Fila Fila Fila, ajá Cuando vamos al cine, cuando vamos de compra, siempre hay que hacer fila, ¿no? Bueno, el lugar es amplio donde no hay que hacer fila y entramos Pero en el cine, en el teatro, ¿sí? Hay que hacer fila O cuando algún restaurante está lleno, debemos hacer fila para esperar nuestro turno, ¿no? Que nos atiendan Que nos repartan la comida o para poder, bueno, antes podíamos comer allí, ahora ya no Ahora me ayuda Estéfano con fo Estefano, una palabra con fo Foco Foco, ajá Donde está la luz ahí arriba, ¿no? Foco, ajá Y con fo, Gabrielita A ver, Gabrielita, ayúdame con fo Fuga Fuga Fuego Fuerte, ¿no es cierto? Muy bien Entonces voy a compartir la pantalla Vamos a Hemos recordado un poco Voy a compartir un ratito la pantalla A ver, a ver, a ver, a ver Espero que suene aquí Voy a poner A ver Buenos días, mi Vanessa Hola, Thiel, ¿cómo estás? Muy bien Acá está el tren de las letras Aquí hemos trabajado Vamos a pasarla Hasta llegar A la letra E E E E E E Estamos en la letra E Aquí está Aquí en este vagón nos detenemos ¿No? Vamos a repasar, recordar un poco lo que había allí ¿Cierto? Ahí está ¿Qué animalito es ese? ¿Qué animalito es ese? A ver ¿Qué me ayuda? A ver, Esteban ¿Qué animalito es ese, Esteban? Foca Ajá, excelente Foca Muy bien Vamos a ver A ver, a ver Ajá Vamos a ver Recordar los trazos ¿Bien? Los trazos Para poder trabajar las letras F 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 Y luego le hacemos la colita ¿Está bien? Tienes que practicar bastante esa letra Hoy día te voy a mandar una lista de palabras con F ¿Bien? Acá estábamos viendo ¿No? Esta ave Que es un flamenco ¿Bien? Empieza con F esta palabra Estaba también la palabra fuego F F F F F F Y con el oído, así debes trabajar sin el oído. Y una deliciosa fresa, ¿no? ¿Empieza con F? ¿Está bien? Filomena, usa falda. Muy bien. A ver, me ayuda. Yusef, ¿cómo se llama la monita, Yusef? Filomeno. Filomena, ¿no? ¿Qué pasa con filomena? Falda. Falda, falda. La filomena, ¿eh? Empieza con el... Y la falda, que se usa la monita. ¿No? A ver, vamos a hacer en orden, luego vamos a hacer en desorden. A ver, ¿qué dice aquí? Acá arriba, ¿qué dice? Todos, a ver, ¿qué? A. Abajo. Abajo. Excelente. ¿Cuál es la niña mejor? Las niñas en orden. A ver, de abajo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Eh? Y acá arriba. Ah, excelente. Ahora las niñas apagan su audio y solo los niños. A ver, ¿quién gana? Las niñas lo han hecho muy bien. Vamos a ver si los niños lo hacen igual. Niños, a la frente, tres. Nadie se adelanta ni nadie se adelanta. Dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Listo? Fui. 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 Excelente. Muy bien. Muy bien. Entonces ahora, chicos, vamos a sacar el libro. Vamos a trabajar con esta letra. Vamos a la página 71. Terminamos a ver. Página 74, mientras que yo voy a compartir el libro. Sí, ¿cuál libro? Libro de comunicación. Estamos en el curso de comunicación. A ver, ¿terminamos la página 74, Estefano? ¿Terminamos o no? Estefano. ¿Terminamos esta página? ¿La 74? ¿Qué página es? La 74. La 7,4. Acá está en la pantalla. ¿Terminamos esa? Sí, mis. Yo recuerdo que cortamos las sílabas, ¿cierto? ¿Hicimos la número tres de esta página? ¿De ordenar las sílabas? Sí. ¿Hicimos? Ajá. Lo hicimos. Solo que abajo se cortó. Claro, ahí se cortó. Ahí nos quedamos, ¿cierto? A ver. Sí, y yo ya lo hice. Ya, el que lo hizo, excelente. El que no lo hizo, lo vamos a hacer ahorita. Mira. A ver, Micaela. A ver, vamos, vamos. A ver, Micaela me ayuda. Luego me va a ayudar a Nael. Micaela. Mira, ¿qué alimento es este que está aquí en el plato? Fideos. Fideos. Muy bien. ¿Y con qué sílaba empieza fideos? ¿Con qué sílaba? Mira. Con fi. Ajá. Acá están las sílabas. Han partido la palabra en sílabas. Mira, la de, la fi y la os. ¿Con cuál empieza, me dijiste? Fi. Con fi. Luego va, ¿qué cosa? La de. E. Y al final, os, ¿no? Fideos, dicen. ¿Es cierto? Copiamos ahí al costado. ¿Dónde están las líneas? Ya, ya, ya. Eso ya lo completé. Muy bien. Hasta, ya, copiamos eso, los que no lo hicieron, por favor. A ver, levanten la mano el que no terminó eso, o capaz todos ya lo hicieron. No, hay niños que están haciendo, lo quiere decir que no hemos terminado, o sí. A ver, levanten la mano los que sí terminaron la página 74. Ajá. Antonella, Arad, Gabriela. Tomis. Creo que todos la han terminado, ¿no? Muy bien. Mis, yo no. Ya, entonces hagámoslo, hagámoslo. Ya quedan algunos niños que no lo terminaron. Vamos a, porque nos quedamos aquí, se cortó la clase en ese momento. Muy bien, ahora me ayuda a ver, Daira. Daira, mira, acá hay algo muy rico. Es un trozo de carne y también tiene otro nombre. Madre, ¿qué nombre crees que tiene este alimento que está aquí? Mil, ya hicimos esa tarea, falta la sesenta y seis y la sesenta y siete. A ver, no, a ver, un ratito, Sofía. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, me parece que nosotros nos quedamos aquí y ahí se cortó. Esto ya, algunos lo terminaron, pero ya, yo no les dije que lo terminaran, pero si lo hicieron bien, genial. Pero, algunos no lo han hecho. A ver, Micaela, ¿las setenta y cinco hemos hecho? ¿Qué es seis? Hecho seis clases. Mami, las setenta y cinco no he hecho. Claro, las setenta y cinco no es más, las setenta y cuatro quedó a la mitad. Entonces, vamos a esperar con los niños que no hemos terminado eso, ¿está bien? Muy bien. Daira, seguimos con Daira. Sofía, si ya terminaste, espera allí y anda escuchando, de todas maneras, eso ayuda. Ya, Dairita, ¿cómo? Mira, está la sílaba en la palabra partida. Te es, dice primero, luego dice fi, y luego dice le. Mi, mi, mi. Está desordenada la sílabas. ¿Cómo la ordenarías? Mi, mi, mi. ¿Qué me llama? Mi, mi, mi. ¿Perdón? ¿Con fin, no? Mi, mi, mi. ¿Alguien está llamándome? Yo también terminé. Leonardo hace más de diez minutos le está diciendo que él también terminó cuando estaba preguntando. ¿Ah, sí? Ah, ya. Lo que pasa es que estoy con la pantalla partida y veo algunos y tengo que estar moviendo. El que terminó acabo de decir que tiene que esperar. No hay problema. Entonces, Daira, comprendan que no puedo escuchar a todos a la vez. Por eso pregunto a algunos, le pregunto y a otros no, para que no se haga el desorden. A ver, Dairita, ¿entonces cómo empezamos aquí? ¿Quieres que te ayude? ¿Sabes cuál es la palabra? Mira, que se forma de las sílabas tes, fi, y le. ¿Quieres que te ayude? Empieza con fi, ¿no es cierto? Sí. Y después, ¿cuál continuará? ¿Cuál sílaba? ¿La le o la tes? Le. Le, muy bien. Entonces se forma la palabra filetes. Ajá. Los filetes son trozos, ¿no? Pedazos de carne, ¿no? Que están aquí en el plato. Ahí se ven dos, por eso dicen filetes. Muy bien. Escriben ahí la palabra filetes, por favor. Escriben ahí las palabras filetes. Los que no terminaron. Ahora sí nos vamos a las 75. Esa página quedó pendiente. Si uno lo hicieron, perfecto, como les digo. Pero como quedamos ahí y no dejé ninguna tarea, los que no lo hicieron también están bien, porque están en lo correcto, porque tampoco dije que avanzaran, pero se lo hicieron muy bien. Sí, soy Anael. Los felicito. Dime, Anael, ¿algo me quieres decir, Anael? Tú me dijiste, eh, usted me dijo para ayudarla en el... Dime. Usted me dijo para ayudarla en el trabajo. ¿En cuál trabajo, mi amor? Ceñito, a ver, dígame, ¿no es a qué se refiere? Dígame. Sí, no, es que usted dijo después de, no me acuerdo quién le tocaba a ella, y me dice, mamá, le dijo a mí, se olvidó de mí. Bien, entonces ahorita me ayudas, ¿ya? Discúlpame. Bien, entonces Anael me ayudas ahorita en la número 4. A ver, chicos, entonces estamos en la página 75. Bien, actividad número 4. Estamos acá arriba, bien, tú estás con tu lápiz, tu borrador. Dice, rodea las imágenes cuyos nombres empiezan con F. A ver, Anael. ¿Qué imágenes vamos a encerrar o rodear? Palabras, no, objetos que empiecen con F. ¿Encerraremos este de aquí? ¿Qué es esto de aquí, Anael? Falda. Falda. ¿Encerraremos esta? Sí. Sí, porque empiezan con F, muy bien. Encerramos entonces allí. Antonella, estás trabajando, ¿no? Sí. Bien, Anael, coge tu lápiz y trabaja, por favor. Bien, seguimos entonces. Anael, seguimos. ¿Qué cosa es esto de aquí, este objeto que está aquí? El segundo. Mesa. Mesa. ¿Encerraremos mesa? No. No, porque no empieza con F, ¿no? Anael, ¿con qué empieza la palabra mesa? ¿Con qué letra? Felicia. Con la M. Excelente, muy bien. Anael, ¿y este animalito lo encerraremos? Sí. Sí, muy bien. ¿Por qué lo encerramos? ¿Qué animalito es? ¿Cómo se llama? Foca. Foca. Encerramos entonces a esta foquita. Muy bien, Anael. Y ahora vamos a este objeto. ¿Qué cosa es este objeto? Tetera. Tetera. ¿Y tetera empieza con F? No. No. Por supuesto que no. ¿Empieza con? ¿Con qué letra empieza, Anael? Tetera. ¿Con qué letra empieza? T. Ajá. Muy bien. No lo encerramos. Y ahora este último. ¿Lo encerramos o no lo encerramos, Anael? El último. Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué encerramos este? Porque comienza con la letra F. Con la letra F. Muy bien. ¿Cómo se llama entonces este objeto? Foco. Foco. Excelente. Gracias, Anael. Muy bien. Nos vamos a la número 5, chicos, todos. A ver. Dice. ¿Quién es Fidelio? Mira, la número 5 te hace una pregunta. Te dice. ¿Quién es? Perdón. Fidelino. Dice. ¿Quién es Fidelino? Sigue las pistas. Dice. Luego repasa y completa. ¿Bien? ¿Quién es Fidelino? Muy bien. A ver, me va a ayudar. A ver, aquí. Voy a cambiar. Los tengo aquí. Cuando abro la pantalla, los veo al costadito nada más. Entonces veo de 4 en 4. Entonces voy a mirar. A ver. A ver, me ayuda. A ver, ¿quién me va a ayudar? Por ahí está. A ver, Berenice. Me vas a ayudar tú, Berenice, a leer lo que dice aquí arriba. Berenice. Primero mira aquí. Mira. Mira estas imágenes. ¿Quiénes están allí, Berenice? El elefante. Ajá. ¿Quién más está por allí? ¿Quién más está? El león. El león, el elefante. ¿Y él? Mono. Mono. Ajá. Muy bien. Ahora, no sabemos quién es Fidelino. Puede ser el león, puede ser el elefante o puede ser el mono. A ver, ayúdame, Berenice, a leer aquí. Berenice, ayúdame a leer aquí. ¿Qué dice aquí en la primera palabra? Esta es una oración. Como me doy cuenta que es una oración, empieza con mayúscula, termina en un punto. ¿Bien? Esta oración, empieza con mayúscula, está la letra F. ¿Qué dice acá? Fidelino. 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 ¿Qué más dice ahí al costado? Es. Fidelino. Está. Muy bien. Da, de, di, do, du. ¿Qué más sigue? De. De. De, la, le, li, lo, lu. De, lan. Delante. De. Fidelino. Fidelino está delante. ¿Qué más dice acá? Del. Del. Muy bien. Del. Del mono. Muy bien. Fidelino está delante del mono. Excelente. Ahora me ayuda Esteban. Esteban, ayúdame a leer esta oración de aquí, por favor. Sí. Ese con guantes. Ya, la primera oración dice, Fidelino está delante del mono. Ajá. Pero mira quién está delante del mono. Delante del mono está el elefante y este león. Entonces todavía no logramos saber quién es Fidelino, si el león o el elefante. A ver, vamos a ver Esteban. ¿Qué dice acá? Fidelino. 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 Fuerte, fuerte. Fidelino. Fidelino. No, escúchale a mí primero. La primera palabra. Fidelino. ¿Qué más dice aquí? Fidelino. 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 Está. Bien. De. De. Tras. Tras. Detrás. De. De. ¿De? Mono. No, no. L con L. La Lelilolu. A ver, recuerda la L con la E, ¿cómo suena? León. Ajá, excelente. Entonces, mira, las oraciones dicen, Fidelino está delante del mono. Entonces, dice después, Fidelino está detrás de León. Ajá, me va a contestar, a ver, Eliana, Eliana, ¿quién es Fidelino? Bueno, Eliana, ¿estás allí? Eliana, ¿está Eliana por allí? A ver, la voy a mirar por aquí. No la veo. No, no está Eliana. Entonces, me ayuda, a ver, Etiel. Etiel, ¿quién es Fidelino? Dice que Fidelino está... El elefante. Ajá, Fidelino está delante del mono. Ajá, pero hay dos animales delante del mono, el elefante y el león. Pero en la segunda oración, ya, la pista es más certera, me hace saber ya quién es. Dice que Fidelino está delante del mono. Y Fidelino está detrás del león. ¿Quién está detrás del león? El elefante. Muy bien, excelente. Escriban ahí, entonces. Primero repasen la primera palabra. Fidelino es el... Colocamos aquí y escriben elefante, ¿bien? Elefante. Escriban allí, por favor. Fidelino es el elefante. Muy bien. Creo que algunos ya lo hicieron. Bien, nos vamos a la siguiente, a la número seis. Dice, ¿dónde suenan estas sílabas? A ver, me ayuda Leonardo. Leonardo, a ver. ¿Sabes lo que es este objeto que está aquí, Leonardo? Leonardo, el objeto que está aquí, el primero. Estoy en la número seis. ¿Cómo se llama ese objeto? ¿Sabes? Un faro. Ajá, un faro. Muy bien. A ver, ayúdame a contar con palmadas la palabra faro. ¿Ya? Faro. Faro. Muy bien. Y ahora dice, ¿dónde suenan estas sílabas? Escucha y pinta. Ahí hay dos cuadraditos. Entonces, como la palabra faro tiene dos sílabas, fa y ro, dime tú, ¿dónde escuchas tú la sílaba fa? ¿En la primera o en la segunda palmada? La segunda. No, no está en la segunda. La primera es fa y la segunda es ro. No importa. Fa, do. Muy bien. ¿En cuál suena primero la fa? La primera. Ajá, ahora sí, en la primera. Entonces, vas a pintar el primer recuadro. ¿Está bien? Vas a pintar el primer recuadro. Sofía, me ayuda ahora, por favor. Sofía. Ojo. Sofía, vamos aquí a la siguiente imagen. Muy bien. Eso es una feria, ¿bien? Es una feria donde vienen los juegos, hay un circo, es un lugar, ¿no? De entretenimiento. A ver, ayúdame, Sofía. Vamos a contar las sílabas. Hay dos porque nos dan dos cuadraditos, ¿no? A ver, a ver, Sofía. Fe, diga. Ajá. ¿Dónde suena la sílaba fe? En la primera. En la primera. En la primera. En la primera. Por lo tanto, pintamos el primer recuadro. ¿Está bien? Muy bien. Ahora me ayuda. A ver, Ian. Ian, vamos al siguiente. Es un teléfono. Ajá. Vamos a contar bien consigo. Uno, dos y tres. Te, le, so, no. No. Muy bien. Ahora hay cuatro sílabas, ¿cierto? Te, le, so, no. Hay cuatro sílabas. ¿Dónde suena la sílaba fo? En la tercera. En la tercera. Muy bien. Ahí pintamos, por favor. Pintamos allí. Pintamos allí. Bien. Nos vamos a la próxima página. A ver, les doy un tiempito para que pinten. Les doy un tiempito para que pinten. ¿Está bien? Luego me va a ayudar Josué. Josué me va a ayudar. Ya. Hemos pintado, entonces, en la tercera. En el tercer cuadradito, ahí suena la sílaba fo. Muy bien. Muy bien. Volteamos la página. Volteamos la página. Bien. Yo ya estoy en la página. Muy bien. Entonces, Josué me va a ayudar ahora. A ver, Josué, te quiero ver. Te estoy buscando por aquí. A ver, Josué. Josué, vamos a la número siete. Estamos en la página setenta y seis. El siete con el seis se juntan y forman el número setenta y seis. Bien. Dice, rodea, sí o no, según corresponda. Luego, responde. A ver, Josué, mira. Acá tenemos una oración bien pequeñita. ¿Qué dice aquí, Josué? Son palabras que tú ya conoces con las letras. ¿Qué dice aquí, Josué? Fito toma fotos. Excelente. Fito toma fotos. ¿Es verdad? ¿La imagen representa eso? Que Fito toma fotos. Sí. Responde. Excelente. Entonces, encierra la palabra sí. Muy bien. Me ayuda Arad, por favor. Arad. Arad me ayuda. Arad. Arad, ¿qué dice aquí en esta oración? Mira, empieza con F. La F y A es el nombre de una niña. Arad, ¿qué dice aquí? Arad, ¿estás allí, Arad? Arad. Arad, ¿qué dice aquí? A ver, te ayudo. Fa. Fa. Arad. Arad, ahí te veo. Ayúdame a ver y yo te ayudo. Fátima. Fátima. ¿Qué dice acá? Fátima, la Leli, Lolú. A ver. ¿Qué dice aquí Arad? La L con la E, ¿cómo suena? Le. Fátima, le. Muy bien. Acá dice Fátima, le. ¿Es verdad que Fátima está leyendo o está haciendo otra cosa? No, Fátima. Creo que Fátima ahí está viendo unas imágenes, ¿no? No está leyendo o tú crees que sí está leyendo. A ver, dime. ¿Fátima? Arad. Fátima, está viendo unas imágenes, ¿no? Por lo tanto, Fátima no está leyendo. Marcamos ahí la alternativa. No, por favor. Ahora vamos con... A ver, Micaela. Micaela, ¿qué dice aquí en esta oración? Seis. Seis. Niños. Seis niños. Están. Están. En fila. En fila. ¿Es verdad que seis niños están en fila? ¿Sí o no? No. No. Encerramos la alternativa no. Encerramos la alternativa no. Hay dos niños. Ajá, muy bien. Ahora Anahel me ayuda. Gracias, Micaela. Anahel, dice acá una... Hay una pregunta aquí. Dice, ¿quién toma fotos? Gracias, Micaela. Gracias, Micaela. Anahel, ¿quién toma fotos de estos... de estos tres... de estos niños de aquí? ¿Quién es lo que está tomando fotos? Pito. Fito, excelente, Anahel. Fito. Recuerden que Fito es el nombre de una persona. Por lo tanto, usan la F mayúscula. ¿Bien? F mayúscula. Chicos, está por acabarse el tiempo. El día de hoy solamente vamos a encontrarnos a esta hora. Les recuerdo, papitos, que luego toca RB. Les voy a mandar una actividad y también en personal una actividad. No se olviden de que tienen que estar a la hora de tutoría a las 12 con Mismabel. ¿Bien? Hasta que se acabe vamos a terminar. ¿Bien? Entonces hemos trabajado hoy día la letra F, ¿no? Como reforzando lo que hicimos el día lunes. ¿Bien? Y ya les voy a dejar su trabajo de aquí para que terminen. ¿Bien? Dice abajo, observa, lee y completa con las palabras del recuadro. A ver, Estefano. Dice, felpudo, fido, enfada y familia. Palabras con F. Aquí dice, este es mi peluda mascota. ¿Cuál de estas palabras crees tú que podrías colocar? Felpudo, fido, enfada o familia. Este es felpudo, mi peludo mascota. No, no. Ese es fido, mi peluda mascota. ¿Tú qué crees? Fido. Ajá, fido, colocan ahí. Con mayúscula. El nombre de los animalitos. Perro, gato, araña minúscula. Pero si ese animalito tiene un nombre, tiene que ir con mayúscula, por favor. ¿Ok? Fido va con mayúscula porque es el nombre del perro. Perro con minúscula, pero fido va con mayúscula. ¿Bien? Ya se nos corta en breves segundos. Ahí les mando sus actividades y ya conmigo se encuentran hasta el día de mañana. ¿Bien, chicos? Hoy día les voy a mandar para que terminen aquí. ¿Está bien? Bien, entonces nos vamos despidiendo. No se olviden que tienen que estar en tutoría con Miss Mabel a las 2. ¡Chao, Miss! Ahora sí los estoy viendo.